Hola, en estos momentos nos encontramos finalizando la convención regional de la Iglesia de Pentecostal, Movimiento Internacional de la Región Sureste de los Estados Unidos. En estos momentos para mí es un privilegio presentar a Alan Sánchez. Que le bendiga. Que presenta a la Brinelli. Brinelli, moderada camisa de Ajec, que tenemos nueva a la venta. Por 10 dólares jóvenes compren esas camisas. Ahora mismo nos quedan, yo no sé cuánto nos quedan. Nos quedan 50 camisas. Desde 1977, Ajec, y sigue strong. Vengan, 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 vengan. Y en estos momentos también quiero presentar, aquí está Carolyn, aquí está, introdúcete. Ahora, 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 futura líder distrital. Amén. Ay, santo. Y aquí tenemos a la distinguida Rebeca Santana, vicepresidenta del Distrito Oeste hasta mañana. Las vamos a despedir ya que se nos va para la región del Centro Sur. En Texas, para la ciudad de San Antonio. Y aquí hay un grupo, aquí está como la familia de ella, del Distrito. Ella estuvo dos años en esta región, casi dos años, ¿verdad? Dos años y del mediano oeste, Dios la trae al sureste. En el sureste marca la historia, su vida también fue marcada. ¿Verdad? Y ahora, pues, le toca una nueva etapa. Rebeca, dirígete a los jóvenes de Ajec y háblale, dile, exprésate, qué sé, yo no sé. Despíde. No tengo un script hoy, hoy vamos a hablar. Pero despíde de la juventud, dile que los vas a ver en la convención porque tú te comprometiste. No, por supuesto, este año voy a estar en la convención, en Fort Myers, ¿cuándo es la fecha? 23 es el 25, no te lo pierdas. El LVT, de Julio, atrévete a experimentar metamorfosis espiritual. Y no es un disco de rap porque por ahí el hermano de uno de ustedes hizo, eso es la historia. Jóvenes, los anuncios que hacemos en YouTube no los cojan todos literalmente. A veces, ¿sabes? Lo viamos un poco, pero... Sí, voy a estar en la convención de jóvenes, voy a hacer el viaje para venir. Quiero darle las gracias a los líderes regionales, no solamente a los líderes regionales, sino al Distrito Oeste, que yo pienso que es el mejor distrito que hay. Como estamos aquí. Aquí en el Oeste. En el Oeste, y todo el rato, O, Centro Sur. Aquí hay un debate. Bueno, estamos en el Oeste, eso. Y quiero darle las gracias a todos los jóvenes y los pastores del Distrito este, que sin su ayuda, ni en mi liderato, no hubiera sido el éxito que ha sido. Y toda la gloria y toda la honra a Dios se la merecen. Los voy a extrañar un montón. Y no quiero hablar mucho porque voy a empezar a llorar. Pero les quiero dar las gracias y quiero decirles que los llevo en mi corazón. Que después de muchas peleas, de verdad, en la región sudeste entró a mi corazón. Y ahora sí puedo decir que soy parte de esta región. Tengo ahora parte de cada región. Claro que sí. Pero nos estaremos viendo. Este no es un adiós, sino hasta luego. Nos estaremos viendo pronto. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios te terminó. Oye, esa es la única. Becky, gracias por tu tiempo aquí. Y pues, como tú dices, no es un adiós, sino un hasta luego. Dios tiene todo en sus manos y el destino tuyo lo tiene en sus manos. Y Él te terminará. Y sabemos que allá en San Antonio, órale pues, vas a marinar la historia. Los jóvenes de Texas. Mikey, me estás viendo. Saludos a Mikey. Saluden a Mikey. ¿Quién está por allá? Sí, no, y no solamente yo vengo para acá. Yo espero vernos a todos ustedes por allá en Texas. ¿Tienen las puertas? De la región y del distrito y de mi casa abierta para todos. ¡Wow! Para todo el que quiera. ¡Nada, raro! Ya vengo al tiempo, por favor. Pero ha sido un placer, ¿verdad? Son jóvenes, motívense en este... ¿Tú lo vas a bajar? 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 ¿Tú lo vas a bajar el lunes? El lunes. El sábado. ¿Eso es viernes? Casi sábado. Pero nos hemos gozado en la conversión, jóvenes. Hacia adelante. Dios me los bendiga. Dios me los guarden.